Como recurrentes califican los drogos y atracos en diferentes sectores de esta ciudad de San Francisco de Macorís, uno de los múltiples casos quedó grabado en cámaras en Uganba, cuando dos personas, aún sin identificar, atracaron a varios jóvenes en la zona. Ayer a la noche, como a las 10.55 de la noche, estábamos nosotros ahí, el cual llegaron dos individuos en una motocicleta blanca, Tauro, ¿verdad? Digamos. Y trataron de atracarnos, el cual a un amigo mío le quitaron un teléfono, andaban como con un puñal, y yo salí corriendo, porque imagínense, hay que evitar. Debido a la recurrencia en estos actos selectivos, en la localidad solicitan el patrullaje policial. Están muy calientes ahora mismo, el sábado también hubo otro atraco, seca por aquí mismo, a menos de dos esquinas. Solicitamos que nos den más vueltas por aquí, por esta zona, que estamos hoy con las autoridades. Joan El Cordero, NTN, su noticiero regional.